La comuna capitalina tiene proyectado para este año un sinnúmero de proyectos para mitigar las afectaciones del plan invierno, con una inversión de más de mil millones de córdobas, entre ellas están la construcción de la micropresa La Maravilla, una obra que le permitirá a Managua hacerle frente a la temporada de lluvia y las afectaciones vengan disminuyendo. Uno de los planes y proyectos más grandes que se tiene ahorita para mitigar las afectaciones del invierno es la construcción de la micropresa La Maravilla, que está en el sector del aeropuerto. Esta infraestructura que se está realizando podrá acopiar más de 70 mil metros cúbicos de agua, que permitirá que las afectaciones de Managua vengan disminuyendo y obviamente va dentro del plan de los 83 proyectos que abarca la mitigación del drenaje en el municipio de la capital, para que la capital deje de ser la eterna ciudad que se inunda en cada invierno. Martínez dijo que es importante que las familias sean ordenadas y la basura ubicarla en los lugares adecuados. Bueno, lamentablemente a pesar de las grandes inversiones que se hagan y que salgan de la bolsa del contribuyente, obviamente tiene que ir de la mano con esa conciencia ciudadana o esa responsabilidad ciudadana de depositar siempre la basura y no tirarla en cualquier lugar. Esto permitirá que a pesar de que son más de mil millones de Córdobas invertidos solo en el plan de drenaje pluvial de Managua, esto es insuficiente para las grandes carencias que tiene el municipio en desarrollar una capital moderna, pero obviamente si va de la mano con la ciudadanía, las inversiones se mirarían más porque se gastaría menos en recoger basura que la tiran en cualquier lugar. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. Gracias.